Susana, de 29 años, acudió a un domicilio en Atizapán a pedir un empleo de limpieza, pero terminó estrangulada y un hombre, quien ya fue detenido, dejó sus restos en vía pública dentro de un costal. El feminicidio ocurrió el 22 de marzo en una casa de la colonia Profesor Cristóbal Higuera, donde le ofrecieron trabajo. De acuerdo con las indagatorias del caso, al llegar, la joven fue recibida por Javier N., quien la estranguló durante una supuesta discusión. Cámaras de la zona captaron cuando el hombre deja un par de costales en vía pública. Tres días después, vecinos reportaron que salía sangre de un costal y llamaron a la policía. El detenido fue ingresado en el penal Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla.